Es muy clave el tiempo, nosotros consideramos el tiempo como un ingrediente y es muy importante elaborar nuestros productos respetando los procesos tradicionales. Estamos en una compañía, no olvidemos que nace en 1987, nace de una invención, la invención del pan precocido y a partir de aquí nace Europace. El legado del señor Gallés es patente en este sentido, desde que fue el primer inventor del pan precocido a no querer quedarse solo en eso, sino que ha sido una evolución continua. Tenemos tres campañas al año que enseguida pasan y tenemos que ser muy rápidos. Acabas una y ya estás pensando en la otra y que lanzamos y parece que se te acaban las ideas, pero no. Para nosotros el cereal es fundamental porque pasamos de tener lo que sería una pequeña idea a poder hacer una prueba piloto, testearlo en el mercado y entonces sí funciona y a poderlo trasladar a líneas como las que tenemos aquí, que son de alta industrialización. Lo que hace un producto innovador es편e a mí necesariamente de venir a un cliente y decir que tengo algo que ya te han tenido, pero es mejor. Así que venir a tener algo nuevo para el mercado,しゃne muy grande clientes y también y excite los consumidores también. La belleza de esto es que tenemos una gran cantidad de productos que podemos customizar lo que nos ofre a cada cliente. Estamos en esto juntos. Nosotros estamos trabajando con nuestros clientes para desarrollar soluciones para el usuario o el consumidor. Y aseguramos de que juntos ofrecemos lo que los consumidores están buscando. Esta es la parte más comercial y trabajar siempre por una serie de objetivos, pero obviamente, de las cosas que más valoro es el aspecto humano. Para mí es lo más importante, el aspecto humano. Si alguien no sabe hacer algo o alguien no llega a algo, está tu compañera de al lado siempre para ayudarte. No puedo evitarlo cuando voy a panadería o cuando voy a algún sitio. Digo, eso es mío, eso lo puedo evitar como si todo lo hubiera hecho yo. Y evidentemente no lo he hecho yo, pero es como que es parte tuya ya. Estoy convencido de que mi padre estaría muy orgulloso de lo que estamos construyendo todo el equipo de Europastry. También, evidentemente, esa energía nos sigue impulsando cada día para ser un poco mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!